Síndrome de viajero ha llegado al Chelsea Market. Este lugar nació como una fábrica a finales del siglo XIX y fue reciclado como un mercado en los años 90 del siglo pasado. Abrió sus puertas en 1997. En las paredes de ladrilla expuesto se puede apreciar la imagen de las célebres galletitas Oreo, las cuales nacieron aquí. El mercado se encuentra en la 9ª avenida y la calle 15, muy cerca del Hudson. El nivel superior permite conectar con la High Line, que es una antigua ferrovía elevada convertida en un pasivo urbano. La antigua fábrica de ladrillo rojo se ha convertido también en un edificio de oficinas en sus pisos superiores. En la planta baja se encuentra el mercado y en el subsuelo un supermercado. Se puede encontrar aquí desde comida italiana a mexicana y japonesa. La variedad gastronómica es la norma. También hay casas de artesanías, ropa de diseño independiente, vinotecas, paraderías, carnicerías e inclusive una librería. La librería vende publicaciones, postales y recuerdos de New York. Clásicas obras y también contemporáneas se pueden adquirir aquí, muchas de ellas en su versión Pocket, como este ejemplar de Crimen y Castigo. Me hace muy mal este lugar, o mejor dicho, le hace mal a mi bolsillo. Los precios no son del todo baratos, pero tampoco son inalcanzables, digámoslo así. Al margen de la comida, mi lugar preferido aquí es el denominado Artistas y Pulgas, el cual es una especie de feria, bueno, sí, de pulgas, con los más diversos artículos a la venta, desde ropa a discos de vinilo. Es a la vez una experiencia minorista colectiva donde los artesanos de Chelsea y el resto de Manhattan exponen sus obras a la venta. Los emprendimientos artesanales independientes logran el acceso a la exposición ante el público de New York y del mundo, o al menos así lo manifiestan ellos al considerarse el primer mercado de pulgas global. Inclusang con un repato, el factor de pulgas global, a aquifra precision, que rompe Gracias por ver el video.